Estás en el canal de CoolJapan.es, mi nombre es Juan Carlos y hoy tienes un Café con Japón. Siguiendo la dinámica de los últimos dos Café con Japón, en las cuales hemos tenido a Fernando García y a Miguel Alverola, hoy hablaremos con Javier Avilés, organizador del Salón del Manga de Albacete, también llamado AlbaAnime, y a su vez también es el presidente de la Asociación Cultural Next to the Siders. Bueno, así que empezamos ahora. Javier, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos, deseando empezar de nuevo, ahí con el lío. La verdad es que sí, o sea, ya la semana que viene, bueno, la semana que viene, dependiendo de cuando publiquemos esto, porque seguramente será entre el jueves y el martes de esta semana, porque estamos entre medias con otro evento, hablaremos un poquito también de AlbaAnime, porque además creo que ya toca por las fechas que son, ¿no? Sí, sí, ya va tocando, o sea, ya había ganas, ya había ganas de volver y, bueno, pues era el momento, o sea, ya que haya cambiado todo, que la cosa vaya mejor, esto nos alegra muchísimo, y que empiecen los eventos y, bueno, Alicante, que justo está antes de nosotros, que le deseamos que salga todo genial y, bueno, y luego nosotros, a ver cómo se da la cosa. Pues yo espero que muy bien, la verdad. Bueno, para quien no conozca a Javier, Javier es el organizador del Salón del Manga de Albacete, Antiguas Jornadas AlbaAnime. Sí, cierto. Unas jornadas de hace, ¿cuántos años tenéis ya? Más de 10 años, ¿no? Bueno, jornadas llevamos 21 años, desde que empecé con un ciclo de cine en el Paraninfo de la Universidad de aquí de Albacete. Y, bueno, fue aumentando, se convirtió en jornadas, poco a poco fue creciendo, se convirtió en salón y ya son 21 años desde que empezó todo, que se dice pronto. La verdad que sí. Eres uno de los decanos montando cosas aquí en España, ¿eh? Sí, bueno, era muy chiquitito lo que hacíamos al principio. Sí, pero... No, de hecho, nosotros, yo empecé a hacer las cosas estas porque fui al Salón del Manga de Barcelona, me gustó y dije, oh, pues podríamos hacer algo pequeñito aquí en Albacete. Y mira, pues se ha ido creciendo y ya es bastante digno, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo te voy a decir una cosa, yo me acuerdo las primeras AlbaAnime que fui, que fue la José Saramago. ¡Oh, sí! Además... Cuántos años, ¿eh? Que... Ya lo conocemos. Sí, 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 qué bonito. O sea, la verdad que era algo coqueto, o sea, no te puedes esperar un salón en toda regla, pero sí que te quedó algo coqueto y además tenía su encanto, o sea, un evento bonito. Sí, porque además lo bueno que era es que nosotros hemos ido creciendo poquito a poco en función de lo que hemos visto, de las necesidades del público, de que nos pidieran cada vez más cosas. Pues hemos ido creciendo desde estar en un pabellón de un colegio a luego la Saramago, en la Casa de la Cultura de aquí de Albacete, que ya tenía más espacio, mejores instalaciones, y ahora pues en el pabellón ferial que, bueno, pues nos permite hacer muchísimas más cosas. Sí, sí. Y además el pabellón ferial que tiene muy buena ubicación, o sea, para la gente que viene de fuera de Albacete, justamente la tiene a la salida o a la entrada del pueblo, bueno, de la ciudad. O sea, viene genial. Sí, porque además como está la autovía ahí justo al lado, pues entrar o entrar por... Bueno, depende de por dónde vengas, puedes entrar muy fácilmente y está estupendo. Y a la gente de fuera, pues bueno, Albacete tiene buena conexión de trenes y autobuses y demás, pues bueno, les pillan muy bien llegar al salón. Antes de empezar a hablar más o menos de algo entendido sobre albanime, sí que quería hablar un poquito sobre tu experiencia con Japón. ¿Te parece bien, vale? Sí, sí, sin problema. Bueno, tanto tu experiencia con Japón como tu experiencia en la organización. Más que nada porque es que esta serie de cafés la he querido dedicar a organizadores de eventos. En un principio, la primera que hice fue dedicada con Miguel Alverola, organizador del Salón del Manga de Alicante. La anterior fue con Fernando García Prieto, el organizador del Salón del Manga de Bilbao y Manga More. Y esta vez contigo, y de hecho me gustaría en un futuro también juntaros a los tres y hacer una cuatro para hablar de nuestras aventuras como organizadores de eventos. Pues yo por mí encantado, yo estaría encantado. Eso sí, al pasar todos los eventos porque realmente se han juntado todos. Eso a partir de... A partir seguramente después de que acabe el Salón del Manga de Barcelona, cuando estemos todos tranquilos. Bueno, ¿cuántas veces has visitado Japón? Pues en realidad una, pero lo bueno es que fue bastante tiempo, fueron más de dos meses. Así que, por un lado, he tenido siempre la espinita de volver. De hecho, pensábamos hacerlo el año pasado, pero con todo el lío no pudo ser. Y luego, pues nada, fue una experiencia, la verdad, muy bonita, porque yo en realidad estuve de visita, pero estuve viviendo en una casa japonesa. Y eso, pues, es una manera bastante distinta a lo que suele tener la gente que va a visitar el país. O sea, yo podía hacer visitas turísticas, que hacíamos de vez en cuando, pero luego el resto de días, pues tenía la suerte de estar en una casa japonesa, viviendo con una familia japonesa, y más o menos, pues siguiendo sus horarios y haciendo, pues, trabajos en la casa para ayudar, porque, a fin de cuentas, era la casa de un amigo que conocí aquí en Albacete, me invitó allí. Y, bueno, pues allí su padre, además, era monje budista, anexo a la casa. Había un templo y justo detrás de la casa una colina con un pequeño cementerio y demás. Bueno, pues allí teníamos que hacer trabajos, desde limpiar las malas hierbas, barrer o, bueno, ayudar en lo que pudiera. O sea, hiciste las labores de bonzo, ¿no? De bonzo budista. Sí, eso es. Qué bonito, o sea, la verdad. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacer la cosa así. Yo quiero recordar que Ramón también tenía una amiga que también tenía su padre, era también monje budista y también tenía su templo. O sea, pero que no todo el mundo tiene esas posibilidades, la verdad. Claro. Es una experiencia muy, muy chula, muy chula. Sí, porque es eso. No es ya ver cosas, es vivir esa cultura, desde un punto de vista bastante íntimo. Y, bueno, pues la verdad es que aprendí muchísimo. Japonés no tanto, hice todo lo posible por aprender lo justo para poder visitar solo, ir a sitio solo. Pero, bueno, en inglés no manejábamos bien cuando había dudas. Claro. No, es que hay que reconocer que, si no tienes un nivel de Japón es muy alto, sobre todo con ciertas personas, mejor intentar hablar en inglés, sobre todo cuando viajas, porque puedes generar problemas idiomáticos por algunas palabras. Y, sobre todo, ciertas palabras españolas no utilizarlas en Japón. Cierto, hay expresiones que allí las dices y no se van a enterar de nada, o incluso se van a quedar muy... Exacto, exacto. Incluso si utilizamos de manera literal una expresión... No, no funciona eso. No, no, no. No funciona nada. Pero sí que es cierto que al final chapurreas un poquito y te entienden. O sea, eso no es problema. Además, tú sabes cómo son los japoneses. En cualquier momento con que hables un poquito, o sea, solamente un pelín de japonés, te van a tratar como si fueras... En plan de... Te van a agasajar, ayudar en todo lo que puedas, etc. Sí, sí. De hecho, me invitaron a un postre en un restaurante que estuve comiendo en Tokio. Era un sitio de ramen. Y me invitaron al postre solo por tener varias expresiones japonesas e intentar hablar en japonés. Me invitaron al postre. Fue de esto de... Ellos encantadísimos. De que intentes aprender su cultura. Bueno, cuando acabaste le dijiste... Cochosa maestra, ¿no? Hombre, por supuesto. Si no mal, ¿eh? Si no mal, si no me enfado. No, no, no. Claro, y te da aquí más al principio y gochizosa maestra. Muy bien, muy bien. Ah, por cierto, buena pronunciación. Mucho mejor que la mía, ¿eh? No te creas. Yo al principio cuando llegaba a los sitios, el ir así más, pues lo dicen tan rápido que no lo entendía nada. O sea, y me costó, me costó. No, es que en general cuando... Es que tienen unas normas sociales y sobre todo una forma de hablar. Claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho más... A pesar de que hablamos, somos mucho más bulliciosos. Gesticulamos mucho más. Sí. Pero en cambio, ellos yo creo que cuando... Hablan más rápido que nosotros. O sea, cuando se ponen a hablar rápido, quiero decir. Sí, sí, claro. Porque nosotros... Bueno, por lo menos yo siempre tiendo a divagar, a ir poco a poco y creo que sí que es verdad que los japoneses son mucho más directos en este caso. O sea, son mucho más directos pero se van también por las ramas para explicarte algo. Bueno, y cuando cambia el nivel de confianza que tienen contigo, se acelera la conversación muchísimo. Cuando te tratan ya más como un amigo, es mucho más fluido todo y no son nada pausados. Exacto, exacto, exacto. De hecho, mira, a mí me pasó, por ejemplo, con una persona que además que tú conoces. De hecho, con Iota. Ah, mira, fíjate. De hecho, eso fue en el Salón de Manga de Barcelona que también fue invitado después del anime. Y en la sala de prensa o sea, estaba entrando él yo no me di cuenta y estaba todo el mundo callado y se escuchó un Isasiburi gritando y yo me giro y nada, o sea, fue bonito, la verdad. Fue bonito, pero claro, la gente no se espera que un autor vaya de esa manera con una persona que está ahí en la sala de prensa, vamos. Eso implica muchas cosas, eso implica una confianza y una cercanía que cuesta con los japoneses pero una vez que la tienes la verdad es que son bueno, son amigos fieles. La verdad que sí. Que por cierto, o sea, tal y como es que antes hemos tenido un pequeño problema y hemos tenido que volver a grabar. Hemos estado hablando de que es una pena porque justamente para este albanime bueno, para el anterior para el año del 2020 ya teníamos más o menos hablado de llevar un invitado japonés ya teníamos todo cerrado el evento ya estaba casi acabado y al final no se pudo hacer qué lástima. Sí, estaba ya todo preparado para el montaje y justo además iba yo ya con el pie echado viendo cómo estaba la situación decidimos cortar en cuanto vimos que eso era insostenible y fue justo antes del estado del arma lo hicimos lo hicimos bien a tiempo y bueno pues no supuso mayor problema pero sí que es cierto que fue una pena no poder contar con con esos invitados ese invitado que teníamos preparado que bueno que ya ya vendrá ya vendrá Sí, sí, sí seguro que sí además porque es que a ver dentro de dentro de los salones del manga de España sí que es verdad que el banime no es el más grande de todos evidentemente es el salón de manga de Barcelona y tampoco a lo mejor puede ser que no estén entre los más grandes pero sí que están entre los que yo a mi juicio les veo una gran organización y no solamente organización sino cariño por lo que hacen eso también es lo más importante cuando se monta algo Es que en realidad el banime por volumen bueno directamente por instalaciones y eso no puede tener un volumen excesivo de visitantes no tiene unas grandísimas instalaciones que le permitan 30.000 visitantes 50.000 visitantes como otros sitios o Barcelona que ya es inmenso pero nosotros que sí que hemos llegado a traer más de 9.000 o sea que no que es una buena cifra yo creo que estamos en ese sentimiento de salón mediano ya tirando a grande pero que tiene el espíritu ese de las jornadas de cariño y de espíritu organizativo al ser desde una asociación Pero te equivocas en una cosa mediano tirando a grande pero tenéis más calidad de los invitados que los grandes que algunos grandes mejor dicho a ver porque no todos los grandes por ejemplo se tiran a la piscina y dicen pues voy a traer un invitado japonés o voy a traer a un mangaka o quiero a alguien que tenga que ver con el mundo del manga y el anime en mi evento y luego además otra cosa muy importante que ahora hablaremos que también me parece muy bonito es la exposición que también organizáis con el invitado que después eso siempre va esa exposición va subastado y para un proyecto social eso no lo hace mucha gente y la verdad que me parece algo incomiable tío o sea la verdad que yo si hubiera podido me hubiera comprado una de las obras lo que pasa no por dinero porque no fue por dinero justamente fue porque yo hasta la había llevado todo pero si que hubiera cogido algo pues la verdad es que es una cosa que la verdad pasa muy desapercibida porque tampoco le damos mucho bombo y eso pero hay gente que lo conoce y le gusta llevarse obras en lienzo además como el que tengo ahí detrás de Alba Nieme pues un cuadro grande con una ilustración preciosa de cada uno de los autores invitados que tenemos cada año este año por ejemplo Sonia Matas que tiene algunas de las que vamos a poner son preciosas y claro hemos trabajado con Juega Terapia que es principalmente hay otras hay otras organizaciones pero principalmente Juega Terapia pues es un fin que bueno está relacionado un poco con la juventud y con hacer que la estancia en los hospitales de los niños sea mucho mucho más llevadera pues es un dinero que nosotros hay directamente nosotros pagamos la exposición y todo lo que la gente bueno cuando compra el cuadro el coste que tenga todo ese dinero se va directamente a Juega Terapia es una manera de que los visitantes puedan ayudar también con unos buenos fines sociales pues es lo que te digo o sea puede pasar desde que está porcibido pero para mí no y para mí a mí personalmente me resulta algo incomiable sobre todo tal y como están las cosas hacer algo tan bonito yo creo que debe de tener mucha más visibilidad y de hecho me gustaría que aunque no sé cómo estará la venta de entradas que supongo que más o menos irá bien porque todos los eventos ya están disparados de entradas me gustaría que el evento se llenara y no solamente porque soy invitado bueno la cuestión es que claro de momento aquí en Castilla-La Mancha ya han quitado las restricciones de aforo es una cosa que justo ha pasado hace unas semanas y la gente nos decía de que las quitáramos pero nosotros para este preferimos tener un aforo más reducido que son unos 3.000 visitantes los que podemos los que vamos a poder tener por día y para que sea más manejable porque también llevamos un año y medio sin hacer el evento queremos que la cosa sea más tranquila nos apetece también disfrutarlo más nosotros en vez de tanto estrés y yo creo que bueno el sábado seguro que se llena porque están ya las entradas bastante bastante agotadas y el domingo pues seguramente también yo creo que sí tú piensas una cosa la gente está ahora mismo intentando rapiñear las entradas de Alicante y cuando digan que Alicante no está van a decir ¡Albacete! oye pues mira encantado de recibirles pero ya ni por despecho porque realmente como evento además no solamente por los concursos por todo lo que organizáis sino como por la calidad de la gente y de los voluntarios y de vuestras de vuestros colaboradores la verdad merece la pena oye hacemos lo posible también te digo una cosa parece que soy un un poco pelota pero no en verdad tengo muy buenos amigos en Albacete y no solamente la gente de Next to Outsiders tengo amigos la verdad pero sí que es verdad que la gente de Nexus me hace sentir cuando organizo alguna cosa o cuando hago alguna cosa en el evento me hace sentir como en casa y eso la verdad que se agradece muchísimo hombre contigo por ejemplo tú y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo hay amistad pero claro esa amistad que tenemos tú y yo no tiene por qué tenerla al resto de compañeros o sea de la asociación porque no han tenido tanto trato contigo pero vamos es lo que les digo yo siempre o sea hay que tratar a la gente excelentemente para que se lo pasen lo mejor posible y dejarles la mejor de las impresiones ¿tú sabes lo que le digo a mis voluntarios cuando organizo algo? hay que tratar a la gente como quieres que te traten a ti exacto así de fácil o sea no tienes que tratar a la gente de una manera excelente tienes que tratarlo como quieres que te traten entonces a lo mejor la tratas de manera excelente porque yo quiero que me traten bien es una forma muy interesante de hacer las cosas te lo digo porque parece que no pero esa psicología funciona hay una cosa que les pasa mucho sobre todo a los más jóvenes que cuando llega algún invitado que es un poco más celebridad como ha podido pasar con algunos como el último que hicimos el 4Player lo de Pascu y Rodri de Stripando la Historia que eran hiper mega famosos en esa época y lo siguen siendo y estaban ahí como no me lo creo no me lo creo que están aquí al lado y demás son personas son personas normales que les gustan pues eso las mismas cosas que a ti a lo mejor o otras distintas pero cualquier invitado cualquier por mucho nombre que tenga no deja de ser una persona normal y normalmente te va a tratar igual pues a ti con mucha educación o sea sin problema pero les da un poco de reparo e incluso quieren agasajarles no es necesario trátalos bien y ya está claro es lo que te he dicho o sea yo por trabajo sí que es verdad que tengo que tratar con mucho mangaka y con mucha gente supuestamente importante del mundo del manga y el anime en Japón y sinceramente tratándoles como una persona normal suficiente e incluso a pesar de que mi nivel de japonés no es suficiente si intentas poner a su nivel intentas ayudar en lo que sea o sea cualquier cosa que veas ayudar van a valorarlo de la mejor manera posible sí además es lo que hemos dicho antes ellos agradecen mucho el que tú intentes comprender su cultura comprender su idioma es un esfuerzo que no todo el mundo hace y por eso lo valora exacto que es eso o sea la gente también tenemos que intentar empatizar y sobre todo desmitificar ciertas cosas es que en japonés son un poquito raros son un poco serios están muy alejados de todo o sea son muy fríos son personas tú cuando no conoces es lo que te voy a decir cuando tú no conoces a una persona yo por ejemplo yo soy como un gato en ese sentido o sea siempre me cuesta acercarme a una persona pero cuando acuerdas a una persona pues cambias cambias es normal claro y lo que todos los dos monjes sociales como el soto el uchi la o sea fuera de casa dentro de la lo que quiero decir los estados sociales que se forman etcétera todo eso en realidad es lo mismo que hacemos nosotros lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera subjetiva o sea lo hacemos directamente por omisión por omisión si es verdad que muchos de nosotros teníamos otra cosa que es que somos muy abiertos y en Japón es más complicado que una persona sea abierta desde el principio pero da igual no somos iguales somos personas todos exacto si es que a fin de cuentas es que cada uno son maneras distintas de funcionar culturalmente o sea porque nosotros bueno sobre todo la cultura mediterránea es muy abierta muy cercana y no nos cuesta romper la barrera de la confianza pero hay que comprender que en otras culturas eso no ha sido así y que aunque cueste un poco más luego una vez que entras en el círculo de confianza pues la cosa cambia muchísimo no es lo mismo conocer a alguien en la calle que luego irte de fiesta con él evidentemente que no y bueno a ver de Japón o mejor dicho de la organización del evento ¿con qué te quedas? ¿de la organización del evento? sí, sí uff va o sea hay una cosa ha ido a picar ¿eh? ¿te has dado cuenta? ha ido a picar no es que curiosamente el evento durante el evento el que sobre todo si estás ahí al pie y demás no lo disfrutas igual el evento o sea mientras está eso yo me quedo siempre con el montaje yo cuando más me divierto cuando más cercanía tengo con mis compañeros cuando no hay esa seriedad hay que tienes que tener ahí con en general de tener que estar siempre un poquito ahí vigilándolo todo y ellos actúan ahí de manera tranquila estamos más relajados nos reímos muchísimo más pero bueno luego durante el evento lo que yo disfruto mucho es el trato con la gente es siempre el trato con la gente con los invitados me encanta hablar con ellos tener esa cercanía bueno las cenas de los sábados con todos los invitados que tú has estado más de una y demás y es verlo el evento de una manera desinhibida y estar con ellos pero el trato con la gente con los visitantes a mí es una cosa que me encanta o sea yo el trato al público siempre me ha gustado siempre he estado trabajando de eso ahora sigo trabajando de eso y yo es lo que lo que más me gusta o sea ver que todo está montado que la gente lo está disfrutando se lo está pasando bien con eso ya es suficiente porque luego no me da tiempo a hacer ninguna actividad excepto las que presento y no de participante evidentemente así que es el drama de ir a de estar en un evento que te gusta porque lo haces para que me guste yo lo hago para que me guste a mí pero no poder disfrutarlo porque lo estás organizando eso es lo peor de todo es que te entiendo perfectamente mira el Matsuri o sea yo lo veo lo único que me quedo con el Matsuri es cuando cuando se hace el taiko cuando hacemos concierto de taiko o concierto de música tradicional que puedo disfrutarlo que puedo disfrutarlo más que nada porque como es un sonido tan atronador y tan bonito se escucha donde estés exacto claro entonces que eso no y encima ahí sí que saco la cámara y empiezo a ir a hacer fotografías porque la verdad que es muy espectacular pero vamos me pasa lo mismo que a ti que no se disfruta el evento pero sí que disfrutas el trato con la gente y además poder conocer a gente es muy interesante hay un momento que es cuando justo el viernes justo el día antes de abrir yo siempre suelo ser el último que se va del pabellón y justo nos vamos a dormir o a cenar y demás y me quedo pensando otra vez vamos a ello y para mí es un momento súper especial y súper bonito hay el decir venga vamos a por ello que son muchos años ya y da es como pues eso AlbaNime es mi chiquillo como le digo a mucha gente ya ha crecido bien ya ha crecido bien ya ha crecido bien está ya mayor de edad sí 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 la verdad que sí y a ver ya antes de ahora vamos a hablar de AlbaNime pero antes de hablar de AlbaNime la última cosa ¿con qué te quedas? ¿qué te ha ofrecido Japón? ¿qué crees que no te ofrecería en ningún otro sitio? yo creo que tranquilidad el poder estar solo de verdad y poder pensar sí bueno poder pensar no porque no tuviera cosas que hacer o estuviera aburrido sino el una calma un socio el poder estar disfrutando de algunos paisajes maravillosos y esa intimidad que te brinda la propia gente japonesa puedes estar en Tokio rodeado de gente y sentirte como que tienes estás solo tranquilo y en calma en paz puedes ir a visitar cualquier sitio con una tranquilidad maravillosa y y una fascinación por todo lo que vi por todos esos paisajes por todos esos lugares no ya solo el los típicos templos o los típicos bueno las típicas ciudades turísticas sino el poder estar en un callejón en Osaka ahí de de barretos y y entrar en uno y vivir unos momentos así súper divertidos ahí con con unos pocos amigos o sea es muy distinto y muy acogedor o sea yo ya estoy deseando volver ya te digo oiga cuando quieras volverme lo dices y te organizas tranquilo o te organizas algo o te vienes conmigo que yo también para el año que viene tengo preparado algo y algo largo largo y duro largo y duro no pero pero yo estaba principalmente también un tiempo de un mes y medio por ahí si el tiempo y mi familia no me lo enviden quiero bastante tiempo a Japón el año que viene contigo no porque seguramente sea viaje de novios pero pero bueno será Japón también ¿no? supongo yo quiero Japón si se puede quiero Japón pues ya sabes o sea esto no es publicidad esto no es publicidad pero yo pero pero tú sabes que si quieres hacer viaje de una viaja a Japón cuenta con nosotros que vas a tener el mejor viaje posible lo sabes bueno ahora ahora cambiando de tema cambiando de tema ya obviamente vamos al anime vale pues lo lo primero es avisar de la seguridad vamos a tener las medidas de seguridad correspondientes como son líneas de circulación vamos a evitar aglomeraciones se va a poner gel vamos a tener que ir con mascarilla ese va a ser el principal cambio que vamos a encontrar con respecto a los anteriores al baní esto no significa que no vaya a ser divertido y sobre todo aunque vaya a haber menos aforo no hemos querido escatimar tampoco el número de actividades nosotros como siempre queremos que haya lo máximo posible sí que es cierto que puede que haya cambios tanto en la disposición del evento de los stand para dejar más espacio entre stands y que la gente no no vaya ahí apretujada como ha pasado otras veces cuando haya el máximo aforo pues bueno vamos a tener que comprender eso pero vamos a tener muchísimas actividades con todos los grandes clásicos algunas novedades y bueno principalmente lo que queríamos era al volver que la gente se acordara de nosotros que recordara por qué les gustaba el anime con todo con todo el contenido que les llevamos muy bien yo a ver yo estaba olvidando los invitados simplemente por curiosidad para ver lo que había claro porque además me gusta también ver al evento con el cual también participo sí es verdad sí voy a venir invitados lo digo para que la gente que mire pero bueno lo mío no es ya no es por invitación por calidad sino es por amistad ¿vale? amistad y que confío en ti para darnos unas charlas estupendas bueno pues he visto también que van dos cosplays que además las conozco que son de Granada ¿no? o sea Miyuki sí Miyuki y Laura Nigo que son un encanto son un encanto de chicas las conocí en en el Fan and Furious Festival del 2019 o el 2018 y la verdad que sí que además como cosplayers son muy buenas como personas también da gusto tratar con ellas la verdad sí 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 además para este ya han dicho que van a traer un cosplay que tienen de caballeros de Zodíaco que soy que me encanta y y me y bueno encantadísimo de que lo traigan Zeya y Siryu ¿no? ¿eh? Zeya y Siryu ¿verdad? sí yo me hice ese bueno hace años y de otra manera menos profesional el de Zeya me lo hice yo ese mismo bueno estuvo bien y fue para un carnaval pero pero vamos que este es mucho más profesional y está mucho mejor pues nada la haremos fotografías si se dejan que se dejan claro ellas encantadas sí sí y luego como has comentado antes tenéis a la ilustradora ¿no? sí bueno a Sonia Matas la ilustradora que la verdad es que bueno me la presentaron y me encantó su trabajo le dijimos oye ¿quieres hacer tú la exposición? ella encantadísima porque además es súper maja es de Murcia y y es un encanto de chica Hugo bueno y de invitados Hugo de Juan también está lo que pasa es que no lo tenemos en la web puesto que es el autor del cartel de este año que lo hemos titulado un nuevo amanecer para los fans después de este tiempo de oscuridad y demás qué bonito qué poético ¿eh? sí 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 además coincide que claro era un atardecer el que se veía en el de 2020 que nunca se hizo y justo le dije mira quiero exactamente lo contrario que amanezca y que se vea bonito y que se vea esperanza ahí en el cartel y la autora bueno la guionista y escritora Blanca Mira que bueno a los que siguen Planeta Manga bueno pues han visto muchísimas historias suyas o bueno tiene también ahora mismo ha publicado un libro de su experiencia publicando en Japón y la verdad es que no me lo he leído pues lo tengo pendiente pero voy a aprovechar para que me lo firme en alba anime muy bien y es una lástima no poder contar con algún mangaka japonés como nos hubiera gustado pero bueno para el próximo para el próximo se ve bueno para el próximo lo miramos si es posible y si no para el siguiente yo creo que para el que viene a lo mejor puede haber algo pero yo me aventuraría mejor de hacer volver otra vez para 2023 más tranquilos te lo digo porque todavía todavía Japón tiene las fronteras cerradas no sabemos cuando nos va a abrir a ver evidentemente sabemos que no va a aguantar mucho más pero tiene que abrir las fronteras dentro de poquito pero yo creo que sí que dentro de poquito se puede mirar algo sí sí no bueno contamos que aunque esta es una edición excepcional de AlboAnime pues se está celebrando en lo que hubiera sido for players pero claro nosotros queríamos dejar AlboAnime ahí como preferencia con cultura japonesa evidentemente y claro el próximo ya sería en abril seguramente o sea por lo tanto ya va a estar muy justa la cosa no sabremos cómo va a estar las fronteras y demás bueno totalmente de acuerdo y bueno además de ello también está invitado Ramón San Matías no vamos a decir quién es no vamos a decir que es de la casa vale y es un grande la verdad y también está invitada a Ruki ¿no? sí bueno llevo ya sin verla un montón de tiempo y estoy bueno estoy deseando verla escucharla cantar ahí que que desde aquella Saramago con Kanashima Naide cuando se cayó cuando la conocen ¿eh? cuando se cayó por las escaleras dos veces ¿se cayó? por la Saramago sí me acuerdo yo bastante bien qué pobre qué pobre aquí no va a haber problema sí sí a ver estaba diciendo es que Ruki ha evolucionado bastante y ahora ya sí que es un artista profesional se ha graduado ya no es Idol y eso también es importante o sea y ahora y además de Idol también es streamer y Youtuber que de hecho tiene una gran masa de fans no está empezando a conseguir una gran masa de fans tiene 40.000 seguidores ahora mismo en Youtube nada mal exacto exacto y luego en Twitch está empezando también a hacer sus pinitos quiero decir que es un artista que está saliendo ahora mismo o sea está subiendo en calidad y está subiendo todavía en seguimiento quiero decir que ha habido además una suerte grandísima de que este año haya pillado que ella también está en Valencia que está en Valencia otra vez y que pueda volver al evento porque es que además me pidió también ella expresamente porque ella tenía muy buen recuerdo del público de Albacete y quería ver al público de Albacete nosotros encantadísimos de tenerla de nuevo por aquí porque es cierto además es súper cariñosa y la gente la ropa bastante aquí y es muy buena persona hombre claro claro no lo digo porque sea amiga mía no lo digo por eso pero también también y nada si hay alguna cosa que quieras comentar también sobre el anime ya si quieres para que cerremos bueno pues comentar pues vamos a ver allí en albanime lo que esperamos de todos los visitantes es que disfruten el evento lo hacemos para que nos gusten nosotros pensando en que les guste a ellos o sea una buena forma de hacer un evento yo creo que es verlo desde la perspectiva de los visitantes qué es lo que quieren ver qué es lo que les va a gustar qué es lo que cuáles son los fallos y cómo los podemos solucionar o sea nadie nos hace enseñado y nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo y yo creo que albanime les permite a todo el mundo disfrutar o de todo porque cada uno tiene sus gustos pero siempre van a tener algo que hacer o algo que ver o simplemente gente que conocer que eso es yo creo que una de las partes más importantes de un evento o sea el poder conocer gente con gustos como los tuyos y que disfruta de las mismas cosas que tú y bueno pues yo siempre lo digo hay muchísima gente que se ha conocido allí muchas parejas que han salido otras que luego habrán cortado pero bueno que sobre todo somos un punto de encuentro un punto de encuentro para aficionados a todo tipo de cosas frikis como se podría decir aunque ya friki que no es friki o sea todos somos frikis de algo en realidad sí pero la cosa es que albanime en este caso tú piensas una cosa que más que friki lo que intenta es en un mundo en el cual lo friki se ha expandido mostrar cosas sanas dentro de ese tipo de dentro de ese tipo de fandom y eso creo que también es muy importante sí sí desde luego además una de las cosas que creo que yo creo que es lo mejor de albanime es que es el tipo de evento en el que prima la tolerancia la tolerancia a cómo es cada uno en realidad le da igual a todo el mundo cómo seas tú y eso no les importa no van a hacer diferencias a ti te pueden gustar unas cosas que a otros le pueden resultar extrañas da igual allí se te respeta y si no te respetan ya nos encargamos nosotros que se te respete porque claro cada uno tiene su forma de ser y sus gustos pues todos son respetables mientras que no vamos a criticarlos los de los demás tus gustos son igualmente respetables y allí es lo bueno que lo que intentamos es que sea un evento abierto y que bueno pues que se dé cita pues todo el mundo con respeto y divirtiéndose bueno pues a día de hoy todavía nos han vendido todas las entradas las entradas se pueden comprar en la web del albanime ¿no? exactamente en la web ahí está el enlace intentaremos cuanto antes tener el video preparado para poder lanzarlo para que la gente los que todavía no han decidido hacerlo ya se compren la entrada para el albanime a poder ser del domingo porque el sábado seguramente estará ya ocupado seguramente agotada y nada muchísimas gracias por tu tiempo sé que tienes después un montón de entrevistas un montón de trabajo y encima esa tarde trabaja sí sí la vida del organizador de eventos no es fácil si tiene trabajo la vida del organizador de eventos que además trabajan otra cosa porque es que encima eso es importante sí 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 y además con un horario con turnos y demás que no me puedo escaquear pero bueno que es como dicen palos a gusto no duelen pues esto esto es lo que pasa siempre o sea que que a fin de cuentas esto es una cosa que me hace mucha ilusión y que no quiero dejar nunca de hacer mientras me sea posible y llevarlo hacia adelante evolucionando mejorando en lo posible y bueno pues sobre todo disfrutándolo pues nada muchísimas gracias por todo nos vemos en Alba Anime y y esto es importante a ver si montamos lo que te dije la conversación a 4 con 4 organizadores de eventos que eso puede estar muy chulo encantadísimo encantadísimo de ello y muchísimas gracias por tu tiempo que sé que no vamos de eso muy sobrado ¿vale? bueno se saca se saca siempre se saca algo de acuerdo pues muchísimas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.